Deja, déjame decirte negra, si ya te alejas, si ya te vas Quiero, quiero decirte al oído, cuanto en la vida mi dolor será Ya me iré, como el río que turbulenciaba, mi camino corriendo hacia el mar Y nadie lo puede detener, lloraré, cual los hombres que sinceros son Cuando no los quiere una mujer, que en sus noches gime el corazón Volveré, volveré Cuando ya con el tiempo destruye el veneno malevo, que fue tu querer Y en el cielo un lucero lejano, me indique, me diga, ya puedes volver A esa infinita de besos, entre suspiro y suspiros A esa infinita que crece, hoy no te encuentras conmigo Música Hay hombre, un sentimiento, y ni año ahí Crece, crece la angustia dormida Las pastillas en mis ojos no me dejan ver Tú eres, tú eres la única culpable, que viejos anhelos ya no puedan ser Lloraré, cual las piedras que animada están Silencioso, sin consuelo estoy, a lloranza mis cantos serán Lloraré, cual los hombres que sinceros son Cuando no los quiere una mujer, y en sus noches gime el corazón Partiré, partiré Hacia tierra alejada del mundo, galope tendido, sin ningún control Donde solo las aves del campo, que escuchen mis cuitas, mis versos de amor Hay esa infinita de besos, entre suspiro y suspiros Hay esa infinita que crece, hoy no te encuentras conmigo Ahí en mi barra, José Manuel Daza Cantilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!